Santa Fe, al menos hasta ahora, está dentro de las nueve provincias en las cuales, después del receso invernal, volverán las clases. ¿Cómo va a ser? Bueno, muy gradual en escuelas rurales o en pequeñas localidades donde esto no implique el movimiento de docentes ni alumnos. Claro, y todo estaría previsto para la segunda quincena de agosto, respetando algunas cuestiones muy estrictas, porque tampoco se podrá utilizar el transporte público para que los docentes y alumnos se trasladen a los establecimientos. El horario de clases va a ser reducido, se van a utilizar todos los lugares que haya, todas las áreas de las escuelas para respetar las distancias. Bueno, esto, entre otras cuestiones, también hay un funcionamiento especial para aquellos establecimientos que tienen comedores escolares. Cierto es que Santa Fe y Rosario, por ahora, van a tener que esperar. El objetivo es siempre el mismo, garantizar la seguridad de docentes y alumnos. Después de la reunión del ministro Trota con la ministra Cantero, las clases comenzarían en Santa Fe la segunda quincena de agosto, en escuelas rurales y de pequeñas localidades del centro norte santafesino. La gradualidad se trasladará a las grandes urbes según vaya manifestándose la epidemia. Serán burbujas comunitarias que al mismo tiempo servirán de modo experimental para la nueva normalidad a transitar. La provincia de Santa Fe empezaría, si todo está controlado y bien, a partir de, tal vez, la segunda quincena de agosto, porque la primera quincena seguro va a ser un tiempo de trabajo con los actores educativos, es decir, los asistentes escolares y los docentes, para poder incorporar protocolos, recomendaciones, nuevos formatos pedagógicos, comprender ese protocolo provincial en la realidad situada de cada escuela y a partir de allí recién comenzar con la gradualidad de alumnos. Gradualidad que va a entrecruzar dos aspectos prioritarios. Uno, zonas geográficas prioritarias, como hemos dicho siempre, el centro norte rural y de las pequeñas comunidades, que es la zona de nuestra provincia que menos conectividad tiene y, por lo tanto, donde los chicos han tenido menos posibilidades del vínculo a través de los dispositivos virtuales. En esos lugares vamos a seleccionar, además, con concepto de burbuja comunitaria, escuelas rurales y escuelas de pequeñas localidades donde sus maestros y sus alumnos pertenezcan a la misma localidad, es decir, que no haya grandes desplazamientos y que esas ubicaciones y localidades tengan, bueno, la descripción de no haber sido impactados por el coronavirus. Allí vamos a empezar con esa interacción cuidada y vamos a comenzar entonces en forma escalonada, primero con los grupos prioritarios pedagógicos, que serían los séptimos grados, los quintos y sextos años de la escuela secundaria, los primeros grados que necesitan aprender a leer y escribir con protocolos específicos. Después de un tiempo de intensificación de la tarea pedagógica con esos grupos, comenzarían en una alternancia semanal los demás grupos siempre en esas escuelas que han sido seleccionadas para inaugurar el dispositivo semipresencial. Esto quiere decir que habrá muchas otras escuelas que van a permanecer en un trabajo online, en un trabajo en la distancia, porque no podemos habilitar grandes desplazamientos de población en zonas donde tenemos el virus y además donde se requiere, por ejemplo, de transporte público que está restringido tanto el interurbano como el público en la provincia de Santa Fe y en el país. En las escuelas con comedores se continuará con la alimentación a través de bolsones, dado que todos los espacios de los establecimientos educativos serán utilizados para dispersar al alumnado y evitar el contacto cercano. Tener que, de algún modo, conducir un sistema educativo flexible, en el sentido de que al mismo tiempo va a haber espacios donde solo se trabaja en la distancia y espacios donde se trabaja en la semipresencialidad. Y, a su vez, esos formatos con la flexibilidad de poder abrir o cerrar en función de cómo se vaya describiendo el cuadro epidemiológico. ¿Los niños cómo van a ir a la escuela? ¿Con barbijo? ¿Con mascarillas? Bueno, el protocolo ya federal indica maestros con máscara y barbijo y los chicos con barbijo, con rutinas cotidianas de lavado de manos y de distanciamiento social y de desinfección, digamos, a la entrada del calzado cuando se ingresa, ¿verdad? Por lo tanto, estamos haciendo un relevamiento intenso de los edificios escolares mirando todos los insumos y los recursos y las remodelaciones que hacen falta para habilitar los espacios de circulación, los lavatorios para el lavado de manos y los espacios físicos donde los chicos se ubicarán en grupos más pequeños con los cupitres distanciados mínimo a un metro y medio uno de otro. ¿Le puede ocurrir que de un grado se hagan dos grados o tres? Exactamente, si tengo un grupo de 30, por ejemplo, hacemos dos grados de 15 si el espacio sí lo habilita y si tengo un grupo mayor seguramente habrá que hacer tres grupos porque el distanciamiento social es imprescindible para el cuidado de la salud. ¿Y cómo será con los docentes? ¿Se requerirá de más personal para atender tantos grupos? No, en realidad no porque vamos a trabajar alternancias, es decir, una semana en la escuela, una semana en casa pero sí todos los docentes vamos a tener que estar incorporando los nuevos formatos de trabajo, las nuevas maneras de enseñar y de evaluar y también los asistentes escolares, los modos de mantener los espacios desinfectados, limpios, aireados, que se requiere precisamente para que todos podamos interactuar cuidando nuestra salud.